Así es, pasada la pandemia es la segunda vez que podemos realizar la apertura de temporada con muchísimos eventos en carpeta, no solamente en Termas Riondo sino también en Capital y eventos de singular importancia y que nunca antes se habían realizado como por ejemplo lo del Mundial Sub-20 aquí en Capital. Pero volviendo a lo que me decía de Termas, está también la Ultramaratón que se está por realizar en el autódromo ese mismo día, el sábado 13. También se realiza la entrega de premios de un evento nacional de golf que comienza a partir del jueves y bueno a la noche vamos a tener la velada de gala con la presencia de artistas importantes como siempre abierto al público en este caso Bagletto y Vitale en dúo, más Soledad Pastoruti y algunos artistas locales como para complementar el espectáculo. Y está atravesando un proceso de recuperación en cuanto a ocupación y entiendo que sí, tenemos los números superiores a lo que ha sido previo a la pandemia sin embargo toda la complicación que han tenido o el lucro cesante que han tenido durante todo ese tiempo, hay que ver cómo están ellos cada uno en particular en cuanto a su recuperación de poder adquisitivo de financiamiento y eso, pero en lo que es capacidad estamos igual o más respecto a la oferta y también la demanda que ha crecido comparando con los números anteriores a la pandemia. El corredor este del norte, Santiago, Termas, Tucumán, Salta, ¿acompaña todo este crecimiento que ha tenido las Termas de Río Hondo por caso? Sí, por supuesto, acompaña, casualmente en esta última edición de Previaje hemos presentado los números donde Salta es el primer destino elegido del norte a través del Previaje en esta fecha donde ya se acerca la temporada nuestra y Termas está en segundo lugar a nivel regional y a nivel nacional estamos en sexto lugar lo cual quiere decir que la interacción también que surge de las provincias del norte y especialmente en esta temporada donde ya se aproxima el frío y donde nosotros estamos como un poco más fuertes respecto a los otros destinos se nota en cuanto a los números que estamos manejando. ¿Es más o menos lo que esperaban o lo que proyectaban? Es lo que estábamos proyectando, lo que deseábamos y además con todos estos eventos que te digo que se han ido sumando, que a lo mejor al principio de año no lo teníamos previsto un mundial de juveniles no lo teníamos previsto y si bien se va a desarrollar aquí en Capital está muy cerca de Termas y seguramente impacta también en Termas y paralelo al mundial tenemos la festiva de Maylin y tenemos también el TC en Termas Río Hondo que es muy convocante así que esperamos tener todo este inicio de temporada muy fuerte y todas estas semanas a pleno esperando ya recibir el fuerte de la temporada tanto para Santiago del Estero como para Termas Río Hondo.